La directora de la Oficina Nacional de Administración Tributaria en Gran Mamagalis, buenas tardes. Buenas tardes, Yunel, y al resto de los televidentes. Si nos actualizara de la situación que tiene hoy la provincia, cuáles son los procesos que lleva adelante la ONAT en el territorio, estamos en medio de la campaña de declaración jurada de los impuestos personales. ¿Cómo marcha el territorio? ¿Qué medidas se adoptan con el objetivo de evitar aglomeraciones de personas? ¿Qué acciones están desarrollando ustedes? Correcto, Yunel. La ONAT en la provincia de Gran Mamagalis, desde el mes de marzo de 2020, ha venido sistemáticamente aplicando medidas en todas sus oficinas y en cada uno de los servicios que se prestan a los contribuyentes. que hoy contamos con más de 54.300 contribuyentes en toda la provincia. Específicamente en el municipio de Bayamo, que es el municipio con mayor nivel de contribuyentes, tenemos más de 15.800 y Manzanillo, más de 7.200 contribuyentes. Esto nos obliga a adoptar un grupo de medidas que propicien el aislamiento y el cumplimiento del resto de las acciones que tenemos previstas para evitar posibles contagios, la protección fundamentalmente de la salud de tanto de nuestros trabajadores como de nuestros contribuyentes. Para ello, nosotros hemos habilitado teléfonos específicos en todas las oficinas para que sean atendidos nuestros contribuyentes por la vía telefónica y no tengan que hacer acto de presencia en ellas. Aprovechamos para hacer un llamado, en el caso del municipio de Bayamo, que es donde aún se nos complejiza más la situación, porque independientemente de las medidas adoptadas, continúa la población de contribuyentes en Bayamo asistiendo y formando aglomeraciones de personas frente a la oficina de Bayamo y esto nos obliga a adoptar a partir del día de hoy un grupo de medidas relacionadas con suspensión de servicios que hoy hemos estado haciendo vía online o por vía de teléfono. Tenemos en el caso de Bayamo la campaña de declaración jurada complicada en estos momentos porque la cantidad de contribuyentes que están tratando de asistir estos servicios en nuestra oficina está propiciando violaciones de medidas que hoy hacemos un llamado, reiteramos, y estamos nosotros en la obligación de buscar la alternativa para que esta campaña marche de la manera más exitosa posible y evite situaciones complicadas relacionadas con el COVID. Para ello nosotros hoy tenemos distribuido en los 22 consejos populares de Bayamo un funcionario de la ONAD de la provincia y del municipio de Bayamo con toda la documentación, los vectores fiscales, los modelos de DJ y toda la información que se requiere para que la campaña marche con éxito la estamos poniendo en cada consejo popular para acercársela al contribuyente. Es bueno reconocer que la ONAD en los 25 años de fundada ha logrado poner en manos de los contribuyentes en su propia vivienda durante todos estos años el paquete de modelos que se requieren para presentar la declaración jurada y esto es importante que hoy se reconozca que es imposible hacer a partir de las situaciones que hoy se presentan con relación a los materiales que se disponen para este tipo de servicios. Por eso lo estamos haciendo vía online por eso estamos con una memoria llegando a cada consejo popular y hemos coordinado con todos los presidentes de consejos populares cómo en un lugar oficial de este consejo se puede depositar la información con nuestros funcionarios y que los contribuyentes que pertenecen a ese consejo asistan a ese lugar y evitar las aglomeraciones que hoy se nos están presentando en el caso específico de la oficina de Bayamo que es la más complicada. Muchísimas gracias a la compañera Magaly Carrero directora de la Oficina Nacional de Administración Tributaria en nuestra provincia de Granma. En los minutos finales de nuestro programa la ciudad de San Francio